tenemos nuevo juego nft para pc y android y también para ellos tengo que crear una cuenta que luís confirmar y ok como cargando pero en que cargue y también le recuerdo que si no se han unido al grupo del telegram todos son bienvenidos ahí donde estamos si necesita alguna duda me puede escribir por ahí por ahí también los notificó cuando se harán los sorteos y algunas cosas también con alguna duda también después preguntó por ahí y let's go decimos que somos nuevos y tenemos ronda 1 ronda 2 y ronda 3 y en la presión por el 2280 está súper entretenido me gusta demasiado también y la mudando por top line y vemos que son diferentes mundos y lo bueno que que como podemos generar ingresos jugando este juego de forma sin inversión muy sencillo tenemos que ir jugando partidas y quedando en todo y muy importante vamos a generar ingresos de forma pasiva ya con para algunas partidas que estemos ganando abriendo algunos cofres y eso tenemos posibilidades que nos salgan no joda no mames corra marico así de posibilidades que nos salga algunos nft y ahora tal explico mucho mejor pues para que termine esta partida no joda en serio huevo pero qué le pasa mico 44 segundos vamos vamos que si la gano 40 segundos 30 segundos no importa que es esto está bien le explico podemos generar ingresos de forma pasiva ya que vamos jugando partidas y las partidas no de no nada algunos cofres esos cofres tenemos posibles que nos salgan que nos salgan que nos salgan algunos como nft algunas cosas como ropa personajes los personas se pueden vender en open sea si se salgan nft están valorables hasta 100 usdt y si te salen unos trajes están de 1 hasta 100 usdt imagínate y para mí está súper bien ya que podemos generar de forma gratis jugando un juego que es súper entretenido a mi me gusta y también él tengo algunos sorteos activos como la rana loca a geofolder y entre otros estoy viendo así hago algunas colaboraciones para sortear más y próximamente estaré haciendo sorteos de uct como eventos y ahorita le explico primero la partida huevo una que tengo que hacer un gol aunque si se puede joda a un maricón no no la calle huevo no joder no hicieron un gol no hicieron un gol joda ojalá y una niña ha tocado por esto no huevo no no huevo una está complicada esta vaina la salvo porque la salvo ni la toco huevona tengo que hacer este pendiente aquí no joda vamos 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 que si si huevona ni la toco en serio se pasa si más malo que el coño vamos la salvo ni la toco pero como que si se puede no he hecho nada en esta partida pero si se puede ¿dónde está la pelota? ¿dónde está la pelota? no huevón no vamos vamos que si gol 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 como que ha empatado no mames pero maricón es quieto no la calles no la calles vamos como que vamos ganando yo voy a defender voy a defender esta vaina no me voy a hacer con la que voy defiendo yo a 4 a 2 vamos ganando yo defiendo vamos que yo defiendo aquí ganamos está súper teniendo pero un poco complicado tercer puesto me dio 24 está bien súper bien no hice nada pero está bien tercera ronda en 9 segundos aquí vemos segundo y tercer lugar súper bien aumentamos puestas 24 puntos total 34 y tercera ronda vamos a que es volcanes dos not kings esperemos que cargue está súper interesante el juego súper fino me gustó ya que estamos para varias android eos y pc y también para emuladores eso depende de ti y vamos a hacer un poco de volumen me está dando pegada esta vaina tengo que agarrar los gráficos también está pegadísimo bueno pero está corriendo más es que tengo también el grabador con mucha calidad marico subaste subate ay hueón que marico la calle tengo que ver los gráficos también no joda la calle bien feo bueno esperemos que termine se están quemando se salvó joda se volvió f por y se salvó que rato y ganó super bien vamos a ver cuánto ganamos cuarto lugar script y medio del 600 y una caja como edición de sacar podemos tener algunos personajes algunas cosas como nft recuerda que tiene una posibilidad eso sí y esperamos que cargue bruxelles ya que tenemos con la relación al menos abre el cofrecito y tres segundos esperamos los tres segundos y listo open y aquí vemos que no sale me salieron me salieron un personaje que esta persona vamos a obviamente donde hemos clave donde hemos clave donde hemos clave ya saben si te gusta este tipo de contenido o este juego y quieres que siga sacando guías de cómo jugar como voy ver en los comentarios y recuerda que si no respondo un comentario de youtube me puedes escribir a través de telegram o discón de mohamay ok 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 aquí me envió un regalito lo aceptamos obviamente y net aquí cambiamos nuestro nombre y colocamos nombres que queremos yo coloco mi móvil nft y listo guardamos y aquí si queremos cambiar podemos cambiar yo lo dejo en confirmar conectamos nuestro gmail muy importante vendemos en conectar yo pausar el video pausarlo y listo ya conecte el juego se reinicie automáticamente y esperamos que se reinicie algunos pasos y para mi para mi esta fe en el juego ya esta entretenido y puedes generar puedes dejar tu hermano tu primo jugando mientras va generando obviamente no puedes jugar infinitamente ya que los cofres tienen su pongo 3 horas para abrir 2 de eso depende y tienes posibilidades que te salga a E cosas exclusivas mi platter configuraciones y aquí ya tenemos nuestro gmail conectado dice que no te estoy conectado yo después lo hago música micrófono entre otros y misiones diarias y vamos viendo que esta bien para mi esta bien jugaré otra partida y ya sabe que para genera ok interface y aquí y ok como puedo vender este personaje eso ya a través de offence tienes que vincular tu cuenta hacer algunos pasos ya sabe que si quiere que te haga un video de eso me lo deje en los comentarios en el comentario y yo me adelante lo hago porque cuando usted se ocupa eh no estoy ocupado obviamente y recuerde que está recientemente algunos sorteos para participar son unirte a te alegra discord si están suscrito a mi canal y dejar tu wallet o o me puedes copiar en te alegra y así podemos pueden estar listos para algunos sorteos más adelante obviamente la recagué joda no mames la recagué me pegó una zanahoria la cagué bien feo y me pegó de nuevo joda tengo que practicar estando un poco malo y no lo vi joda y no lo vi y no lo vi y lo rendece desde el principio no mames lo hice visto mmm no lo hice visto no aquí no llego si llego si llego si llego llego porque llego 9 segundos llegué bueno si llegaba más temprano pero mmm no lo vi pero está súper bien detenido para mi me gustó pero es que se va a ver el mapa van utilizando van a buscar sistema de ranking también más adelante puesto número 5 se ha rechazado también el personaje y vamos 12 punticos el primero es giga vamos a ver el segundo gasbit llámese 30 punticos súper bien 12 punticos para mi ay ahí me están copiando algunas personas de telegram rando y ya somos 423 seguidores vamos a ver bien lo agradezco eso sí muchas gracias por todo el apoyo y también si tienen alguna duda en los comentarios en algunas partes yo les respondo eso sí y si tienes algún juego que te gustaría que traiga al canal también me lo puedes dejar en los comentarios y próximamente estaré haciendo algunas becas de algunos juegos que salgan próximamente con la piel de ustedes yo puedo hacer varias cosas un balón un gol el balón legendario no mames no joda no 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 defiendo esta vaina no la defiendo amamos corre ajá este balón vale vale tres punticos huevo 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 este balón vale tres para la papa más rico para ella don ay que lo hice xd mmm 10 punticos somos los rojos vamos perdiendo este más rico que esta para defender estoy más malo que esta carretera esta carretera no huevo nada vamos 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 29 puntos vamos ganando eh 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 tramposo vamos vamos esta esta la ganó marico no joda marico estúpido en serio la vamos perdiendo ganamos ganamos marico este es el equipo 100 verga segundo lugar super bien 24 puntos super bien me gustó pero es que la gente se pasa también de bruta en serio digital ninja unter giga dragonfire radio mhm super bien 33 segundos para empezar la otra partida y el perro si la hijosa en serio apete el video y listo ya caiga el perro la hijosa si autoplay esperemos terminar la partida yo se que el video se hace un poco largo para mejor explicar osea como es los modos de juego y joda me salió uno complicado debo caer ok mi modo nft contra hika let's go bueno el perro no porque tal sonido el perro muy lailloso joda no mames no joda en serio mapas ay que hielo no super malo también ay que joda bueno si te gusto el video suscríbete a tu like recuerda que próximamente estaré haciendo un nuevo sorteo de varios juegos en ft y si es posible traerles becas de algunos juegos y con la pena de ustedes podemos hacer demasiadas cosas y ya saben que alguna duda estamos aquí para ayudarlos a que quedan los dos eliminados y puesto tres super bien vemos que me dan 600 gemas me hago un cofre y que me dieron a mis quiero saber esperemos y para terminar el video recuerda que si tienes algún juego que te gustaría que subiera me lo puedes dejar en los comentarios o interligar en discord tambien attach character data esperemos que termine y vemos que me dieron un cofrecillo este cofre tenemos random avatar dos minuticos y ok ok ya saben tener que contar su cuenta haciendo algunos pasos y que si quieres que traiga otro video también en los comentarios y chao chao hasta luego